Bienvenidos al curso de ASP.NET, WSF y SQL Server. Mi nombre es Ezequiel Sánchez Luque, soy analista programador en aplicaciones.net y vengo a presentaros un curso donde veremos de forma introductoria qué es ASP.NET, qué es WSF y qué es SQL Server. Para ello realizaremos un escenario donde construiremos dos aplicaciones y interactuarán entre ellas. Como podemos ver aquí en la captura de pantalla este es el escenario que posteriormente pasaremos a construir. Como podemos ver construiremos una base de datos que estará conectada con un servicio web WSF y que a su vez estará conectado con una aplicación ASP.NET, WSF. Luego durante el curso pasaremos a dar más detalles de lo que haremos para construir este escenario. Las tecnologías que utilizaremos para construir en este curso serán lenguajes C-Chart para codificación de código, utilizaremos WSF para la creación de servicios web, utilizaremos ASP Webform para la interfaz de usuario, utilizaremos como gestor de base de datos SQL Server 2017 y como idea de desarrollo utilizaremos Visual Studio 2017. Este curso va dirigido a programadores NET o de otras plataformas, a iniciados en la programación web con .NET, también a aquellos alumnos que anteriormente realizaron el curso de iniciación a .NET Framework y los requisitos previos son conocimientos básicos de programación orientado a objetos, algún conocimiento básico sobre SQL y HTML. Hasta aquí este vídeo sobre el curso de desarrollo web con ASP.NET, WSF y SQL Server. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.